¿Qué es el ciclo de cata de Valdepeña? Tanto en el mundo, en España y yo creo que hasta para muchos gallegos. Entre ellas vamos a tener el merensado, brancelado, pedral, espadeiro, doña Blanca y sauzón. Creo que no se me quedan ningunas esas son. Contamos con un gran especialista en cata, uno de los mejores catadores que hay en Galicia, experto en vinos de Galicia, experto en vinos de viticultura heroica y experto en vinos canarios. Así que yo creo que es un poco de todo un gran catador. Es socio de honor nuestro y yo creo que lo mejor es un gran amigo de esta asociación, como es Pepe Beiro, que tenemos el placer de contar con él en esta ocasión. La presentación, gracias José Luis. Vamos a ver, hoy tenemos una sesión de cata un poco, diría, pues rara para la tierra en que estamos, tierra productora de grandes vinos, a pesar de que antiguamente la fama no era muy eso, pero se reconoce que tiene grandes vinos. Y entonces vinimos con la idea de mostrar un poco lo que estamos haciendo en Galicia, recuperando variandades ancestrales nuestras, alguna con más de 300 años de antigüedad. Vamos a catar los seis vinos que citó José Luis, también vamos a hablar de algunos vinos más, vamos a hablar también ligeramente de algunos vinos que están en estudio, entre ellos de algunas variedades que no tienen nombre, que se han encontrado de dos de ellas una sola planta en toda Galicia y de otras dos plantas que están en estudio a ver lo que podemos dictar. Es decir, es un poquito que la gente vea el trabajo oscuro que hacen los investigadores, que no se aprecia, no le dan valor, pero que es muy importante de cara a nuestro futuro. Me encuentro muy satisfecho de estar aquí, de poder realizar aquí esta charla comentada a Cata y espero que a la gente les agrade, les guste y eso. También quiero aprovechar la ocasión para darle a las bodegas colaboradoras que han aportado los vinos desinteresadamente, cuando son vinos, algunos con muy poca producción, algunos son 5.000 kilos de uva anuales, lo que cogen, como en la zona blanca, y la producción es mínima y tiene una demanda muy grande. ¿Cuáles son esas bodegas? La bodega es Ronsel do Sil, Ponte de Aboga y bodegas Señor Rubios o Coto Redondo. Son las tres bodegas que han aportado las muestras totalmente ellos y además muy satisfechos. Gracias. 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 ...y bueno, estarán las aplicaciones y yo creo que el martes debería tener toda esa información y un pequeño...